Música Ella está pegando la bella y cuando a mí me hace que quita mi corazón Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Te quiero y llamo por Dios, a por eso hay lengua de sí que es el que quiere esta canción Música Música Música